Muy buenas a todos, seguimos aquí de nuevo con The Universe Sim ¿Por qué? Porque nos han sacado un nuevo parche, o al menos la release de él Y nos pone 100% Significa eso que como nos dijeron y nos prometieron En diciembre estaría el juego completo y podremos ir a otros mundos a conquistarlos De hecho en Twitter se ha visto alguna imagen de un montón de ovnis atacando nuestro planeta Bueno, un planeta básicamente Y se ve, se ve curioso, ¿no? No he visto nada del parche, no me da tiempo de leerlo De hecho que pone que la salida es ya inminente Ayer estuvieron haciendo un streaming Bueno, pues básicamente viendo esto nuevo que nos van a sacar ahora Y espero que sea el 100% de todo y hasta que el juego hoy a tope Bueno, vamos a echarle un vistazo, no me detengo más Vale, ya estamos dentro de la actualización Y pone aquí, actuación Pasamos mucho tiempo tratando de unir todas las cosas Y mejorar el rendimiento tanto como sea posible Todavía hay algunos beat y bobs que se pueden mejorar Pero trabajamos nuestros botines en este parche Y mejoramos el rendimiento en un más de un... O sea, más de un 120% Esto debería proporcionar una mejor experiencia más adelante De los juegos, máquinas de gama alta Es decir, para cuando tengamos pepinos de ordenador Perfecto Mercado negro, vale Esto es una de las cosas que nos meten ahora El mercado negro Aquí tenemos las skins Se ven bastante bien Me imagino que esto tendrá su evolución Pero bueno, ¿qué es esto del mercado negro? A lo largo del tiempo siempre ha habido alguien en el callejón trasero dispuesto a obtener los suministros que necesitas a un costo En The University en el mercado negro se construye y se actualizará automáticamente en varios puntos Lo que ofrecerá una variedad de recursos interesantes para que puedas comprar a cuatro comerciantes diferentes Cada comerciante se desbloqueará a medida que avanzas a través de las eras Vendiendo productos que podrías necesitar para mejorar sus edificios Vale, o sea que nos meten lo que es el mercado en sí Según vayamos avanzando de era Se nos irán desbloqueando como más mercaderes Y así a su vez pues iremos teniendo más opciones de conseguir materiales sin necesidad de tener que hacer con los exiliados, ¿no? Este tipo de mercancías Bien, bien, curioso Generador cinético Bueno, aquí pone que todos los recursos se intercambian por pepitas, ecología, poder de creador o incluso desastres ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? Uh, uh, si todos los recursos se intercambian por pepitas o los nuggets, ¿vale? Los muñequitos nuestros, ¿no? Es en plan de ¿Quieres, no sé, 20 lingotes de hierro? Véndeme tres pepitas Serán mías ¿Y se las vendes? Ojo, cuidado a eso, ¿eh? Ojo, cuidado ahí Que se vienen intercambios locos Bueno, vamos a ver Lo que viene es el generador cinético A ver qué le han dicho a esto Los nages pasaron mucho tiempo participando, eh, practicando sus habilidades para correr dentro de estas ruedas de madera para hámsters Ahora es el momento de la actualización de la era moderna Un nuevo edificio proporcionará un entorno más seguro y eficiente ¿Pero tienen que seguir corriendo? Es la pregunta del millón Me imagino que sí, ¿no? Las carreteras ahora están conectadas a los puentes Vale, simplemente antes, pues, como vimos en la última serie que hicimos Los puentes no se llegaban a un rico a la carretera Pues ahora sí Pues ya estaría Tampoco hay mucho más Algo visual Cuando introdujimos las carreteras tuvimos que... Bueno, pues eso Sé que aquí no va a poner mucho más, ¿vale? Resuelven problemas y ahora las carreteras se unen O sea, voy por ellos Características principales Bueno, vamos a ver Que han cambiado así cosas principales Esquema de edificios y objetos Todos los objetos con los que puedes interactuar en el juego Se resaltarán cuando pases al... Por el ratón Vale, vale, vale Perfecto O sea, si te ilumina exactamente lo que veas Eso me parece muy guay Esta función está activada de forma predeterminada Pero se puede desactivar en la configuración del juego ¿Vale? Opcional, me parece muy bien Bien, una buena mejora El desbloqueo de un nuevo edificio Ahora tiene una animación Ya está Pues se reproduce cuando lo desactivas Punto Ya está Sigamos La configuración de generación de puntos de creador Se agregó a la pantalla de personalización del juego Cuando inicias un nuevo juego Ahora podrás elegir jugar Una tasa de generación de... O sea, puntos de poder normal Aumentada por dos O ilimitada Vale, o sea, es decir Ahora es en plan de... A todo lo que eliges Es como quiero tener puntos de poder ilimitados Porque quiero ser un dios Al que no se le gaste el maná No hace falta que crean en mí Ya soy todopoderoso Pues ya está Hay quien quiera así Pues que lo haga Los accesos directos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Anda Qué tos Los accesos directos para los poderes del creador Ha sido un poco rara Ahora existen en cada panel Información de Pepita Registro de publicación Espacio Vale, más información Por todos lados Más información ¡Dalos información! Pues más información Voy por aquí A ver, que he hecho un pequeño corte ahí raro Kickstarter Creator Power Recibió una mejora Y se puede usar en un área En un área Vale, por lo que veo Están mejorando algunas De las... De los poderes que tenemos Para que se pueda usar en área Cosa que está muy bien Los lagas afectados Por el poder de Kickstarter Eso de que tengan ahí Para que vayan más deprisa Tendrán un halo rojo Sobre sus cabezas El poder del creador Ahora congelará Todas las estadísticas De las pepitas Excepto su estado de edad Y salud Bueno, vale Este poder agotará Constantemente la salud De las pepitas Asegúrese de no usarlo en el censo Vale, o sea Lo que han hecho es en plan Oye, cuando le das el buffo de rapidez Que sepas que Van a envejecer más rápido Vale Les aumentas también El ritmo de vida Bueno, pues es una cosa interesante El poder de creador De sanación Recibió una mejor Y se puede usar en área Que es lo que estamos viendo abajo A ver, vamos a bajar Un poquito más aquí Por aquí voy Las pepitas curadas Por el poder de creación Recibirán un halo blanco Sobre sus cabezas Durante un corto periodo de tiempo El poder del creador Ahora te permitirá Curar todas las pepitas En un área especificada O sea, es decir Que cuando les demos Caña ahí Para que se metan prisa Salen con un halo rojo Si les curas Que ahora se puede En un radio amplio Te salen con un halo blanco Ya está Como si fueran unos angelitos Pues igual Cada edificio recibió Un impervínculo Para su respectivo beneficio Que lo desbloquea Al hacer clic en él Se abrirá el panel de investigación Y se mostrará Donde se encuentra el beneficio Botón de prioridad agregado Vale, pues mucha más información Eso está muy bien Mejoras y cambios de equilibrio Bueno Aquí una cantidad de mejoras Que lo flipas Pues ya está Os la leéis si queréis Corrección de errores Buah Aquí mejoran errores Que lo flipas No, hermano Mejora un 120% El juego Vale Pues ya está Correge muchas cosas Y vamos aquí A la chicha A la chicha Vale, un poquito de arte Panel del mercado negro Bien, este mercado negro Dice Vaya Nos tomó una buena cantidad de tiempo A armar este hermoso panel Para que lo disfrutes Los extraterrestres únicos Fueron diseñados Para encajar con el diseño Cada extraterrestre Tiene su propio estado de ánimo Y las animaciones Se crearán Nuevos iconos brillantes Para apoyar su imaginación Esperar que disfrutes Pendiente de golosinas Intergalácticas De recién inauguración Mercado negro Vale Ok Vale, entiendo que el mercado negro Los vendedores van a ser Estos alienígenas Y conforme les hagamos unos traders O otros Pues van a estar un poquito En plan Eh De que si te pido te destrozo Neutrales En plan de Tú me miras Yo te miro Y felices En plan de Juguemos juntos De no nos amar Y no nos comamos Vale Hay dos Tres Y cuatro Vale Por lo que veo aquí Pues está bastante bien Este hace clac Clac Vale Ojo cabezón Cuando se enfada Se lincha el cerebelo Bueno a ver El nuevo panel de notificaciones Fue diseñado para informarte Si falta algo Y esperamos que sea de ayuda Continuaremos reutilizando Este panel En la medida De que lo desarrollaremos Bien Pues bye Vale Y este sería lo que es el menú Vale Que ya lo estuve viendo yo Con En el directo Un poquito así por encima Lo que pasa es que no me da tiempo A traeros alguna imagen Vale Pero bueno Básicamente este es el menú En el cual Pues bueno Te piden una cosa Para otra Y si quieres tradear Te tradeas Ahora Por ejemplo Para hacer este trade Que te dan 1200 barriles Más 1200 De gas Te piden El costo 1200 De población Vale Aquí se trafica Con población Que quieres materiales Paga con población Ojito eh Que pagamos con nugget O sea que ahora La importancia de tener Una gran población Es bastante eh Es bastante importante ahora Y Bueno Vale Pues distintos vendedores Por lo que veo aquí Este va a ser el primero Este va a ser el segundo Y aquí tendremos un tercero Y un cuarto Vale Que ya sabéis Pues que serán seguramente Este y este Vale Ok Sigamos leyendo Panel de acción de dios de nuggets Ahora puedes usar tus poderes divinos En nuggets Específicos De las siguientes paneles Lista de nuggets Tarjeta de identificación del nugget Y paneles de construcción Es decir Que una vez que señalemos al nugget Sabéis que nos sale este panel Genérico en grande Bueno pues aquí Le podremos utilizar directamente Pues El El poder que queramos Si queremos curarle Le daríamos aquí Si queremos cogerle aquí Y cosas así Vale Pues ya está Me gusta Es Cosas fáciles para nosotros Se ha agregado Una barra de progreso Vale Esto ya lo vimos anteriormente Que es esta pequeña barra Que yo pensé que ya le iban a meter En el parche anterior Pero al parecer no Vale Y es esta pequeña barra Que lo que te va diciendo es Cuanto te falta Para llegar a la siguientera Que esto está muy bien Porque tienes la opción De que si ya sabéis Que si le dais a este botoncito De aquí Paráis las Actualizaciones automáticas Vale Las paráis Os cortáis aquí O cogéis Os farmeáis bien Todo lo que tengáis Para que no os falten Recursos básicos Y luego ya paséis de edad Vale Que es una cosa Que habrá que hacer Muy importante A la hora del juego final El cortar antes de pasar A una edad Gestionarlo todo bien Para que cuando pases A la siguiente edad Tengas materiales suficientes Para que vayas Mucho más rápido Y dijéramos Tengas una super base O sea una buena base Desde abajo Para que todo lo de arriba Luego fluya solo ¿No? Pero vamos Eso ya lo iremos haciendo Cuando saquen el juego final ¿Vale? Yo hasta que ya lo saquen El juego final No voy a hacer Ninguna Ninguna partida más ¿Vale? No voy a hacer Ninguna serie más Así que nos quedamos Con el mercado negro Nos quedamos con los ovnis Que es básicamente Lo que nos meten Y algunas mejoras De Pues bueno De conceptos y cosas Que nos ayuden a mejorar Este ha sido el parche de hoy 100% se llama Yo espero que ya esté El juego completo Y se pueda viajar a nuevas zonas Aunque parece ser que no Al menos no nos lo informan aquí Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao